Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un maquillaje en tonos fríos y cálidos, entremezclados así, colores neutros, para mí estos maquillajes de día yo lo llevaría perfectamente para ir a comprar pan este, es una buena manera para utilizar colores de una manera muy neutral y que no se ve sobrecargado para las chicas que no se atreven mucho con los colores este, me encanta este maquillaje, me lo hice ayer y quise grabárselos porque a mí me gustó bastante el resultado, solo que le cambié algunas cositas y este, no sé por qué, a mí este maquillaje me recuerda a Pocahontas no sé, creo que es por el azul y el, no sé, no sé por qué me recuerda a Pocahontas pero yo con este maquillaje, me falta el tatuaje aquí y soy Pocahontas versión blanca, no sé, pero no sé, a mí sí me parece Pocahontas bueno, en fin, ustedes me dicen si se parece o soy yo la que estoy loca así que bueno, espero que les haya gustado el video si les gustó el video, sigan mirando, pero antes no se pueden ir a ver el video si no, le dan dedito arriba si les gustó y si no les gustó, le dan dedito abajo y me dejan aquí un comentario por qué no les gustó porque a veces uno tiene que aprender para ver qué es lo que no les gusta para hacerlo mejor, para que les guste esta vez, la próxima vez les mando un beso gigante ahí abajo, también en la cajita de información, ahí ya va les dejo el link a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog donde me pueden seguir también por hoy, ahora sí, las dejo con el tutorial, chao voy a empezar aplicando mi prebase de sombras luego voy a tomar una sombra vainilla mate con una brocha bien grande y la voy a aplicar desde el hueso de mi ceja hasta el lagrimal en todo, todo mi párpado móvil luego voy a tomar esta sombra marrón mate medio clara con una brocha plana la voy a aplicar en el centro de mi ojo y voy a utilizar con una brocha emboli este color de acá y lo voy a empezar a aplicar en la cuenca de mi ojo subiéndolo un poco esto nos va a ayudar para hacer unas transiciones para este color naranja que va a quedar voy a utilizar ahora este naranja un poco más intenso y lo voy a aplicar nuevamente en la cuenca para ir subiendo de color ese naranja que estamos aplicando ahora vamos a tomar este marrón oscuro con una brocha más en punta con una brocha un poco más precisa y la vamos a aplicar también al principio de la cuenca para crear un poco de definición pero esta sombra en vez de subirla la vamos a bajar al párpado móvil ahora voy a tomar este otro marrón que es un poco más chocolate y un poquito menos frío y lo voy a aplicar nuevamente en la cuenca porque quiero que quede como bastante marchada esta parte de acá ahora voy a tomar el naranja más intenso de esta paleta con la misma brocha que hemos utilizado los naranjas saco el exceso y lo vamos a aplicar otra vez al hilo donde colocamos el marrón y para que el corte del naranja no se vea tan intenso voy a tomar este amarillito de acá que es muy muy sutil o translúcido y lo voy a aplicar al final del mineral para darle un toquecito más para que se integre mejor es nada más un detalle ni siquiera se nota casi el color luego de mi lagrimal voy a utilizar una combinación de una sombra marrón y una sombra vainilla clara pero con destellos y me la voy a aplicar en mi lagrimal subiendo un poquito hacia el párpado móvil luego de eso voy a tomar un gel y lo voy a batir esto es como para fijar pigmentos pero de verdad me sirve para mojar alguna sombra y hacerme un delineador líquido y eso es lo que voy a hacer en mi caso voy a tomar un pincel para delinear lo voy a humedecer un poco retiro el exceso de mi mano o el dorso de mi mano y voy a tomar el negro de esta paleta voy a delinear el párpado superior ok, ahora voy a agarrar un delineador turquesa y voy a delinear mi línea de pestañas inferiores y voy a tomar un azul con bastantes destellos pero no glitter sino como un shimmer un satinadito porque ya el look de por si aquí arriba está como un poco mate quiero darle un toque de brillo acá y lo que voy a hacer es más toquecitos sellar ese delineador porque sellarle más intensidad al color ok, ahora voy a delinear mi línea del agua para eso voy a utilizar este delineador que es un delineador un pigmento o sea, es algo extraño es como es en polvo y tiene un pincelito así es de color bronce ustedes pueden utilizar color blanco color negro color bronce delineador normal yo lo voy a humedecer con un poquito de agua que tengo aquí en un dispensado y me lo voy a aplicar voy a aprovechar un poquito de este delineador y lo voy a aplicar un toquecito en el lagrimal como para darle un toque diferente y lo voy a unir un poquito con el delineador azul hola chicos, ¿cómo están? bienvenidos a mi canal hoy les traigo un maquillaje bastante, bastante no sé qué, bastante un maquillaje mua les traigo un maquillaje no suficient no suficient de toda la Per sí